A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. ¿Ya tenemos la Escritura? Dice así, Génesis capítulo 6, versículo 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días ciento veinte años. Puede tomar su asiento. Aleluya. Oiga bien, con la Escritura que leímos, vamos a meditar en un punto. Cuando el hombre o la mujer ignoran a Dios. Cuando el hombre y la mujer ignoran a Dios. No hay cosa más terrible que a alguien lo ignore. Padre de familia, madre de familia. Que ojalá que eso no lo vean acá. Y si lo ven, no lo ven tanto como lo vemos nosotros en las ciudades grandes y en los países grandes y ricos. Pero ciudades grandes como la Ciudad de México, como allá en Estados Unidos, Los Ángeles, California. Y por qué no decirles también como la capital de aquí de Guatemala. Porque no es lo mismo vivir acá, en este lugar que se llama como Chilasco. No es lo mismo vivir aquí que vivir en la capital. No se vive igual. Allá se vive un poco mejor. Más cómodo. Hay más facilidades. Pero no se puede disfrutar lo que ustedes disfrutan acá. Y en estos días he visto familias grandes, unidas. Como la familia del pastor acá. Que hasta los yernos están aquí como una familia. Y anoche que los vi, les digo, hermanos. A los varones, jóvenes, fuertes todavía. Les digo, no se les vaya a ocurrir ir a Estados Unidos. Y a ustedes, hermanos, que están aquí. A ustedes, hermanas, que están aquí. No se les vaya a ir. No se les vaya a ocurrir irse a Estados Unidos. Alguien pueda decir, hermanos, Rodríguez. No quisiera usted que prosperáramos. Yo no quisiera que usted prosperara materialmente. Oiga. Yo no quisiera que usted prosperara materialmente. Si usted va a perder más en su familia. Porque, por la gracia de Dios, tengo 42 años pastoreando iglesia. Y conozco miles y miles de salvadoreños, de guatemaltecos, de hondureños, de mexicanos. Que un día dejaron a la familia. Un hombre fuerte como este, con niños adolescentes, con niños jovencitos y con niños de 5 años. Que los vieron ir y les desgarraron el alma. Y se fueron y batallaron ellos mismos allá. Porque uno batalla mucho allá. Para acomodarse. Y al rato tiene una casa allá. Una responsabilidad allá donde paga. Y luego tiene que enviar para acá. No es tan fácil la cosa como se la pintan. El asunto es. Que cuando más necesita estar con los hijos. No está. Manda dinero. Se hace la casa. Pasan los años. Y los hijos no vieron al padre. Que un día vieron salir. Y que les dolió el corazón verlo irse. Y déjame decirte. Luego nos hacemos americanos. Porque nos quedamos a vivir allá. Pero al rato nos metemos a trabajar tanto. Que nos ocupamos hasta 16 horas trabajando. Porque los mismos gustos que te das. Las mismas comodidades que tienes. Son las mismas que tienes que pagar. Y por pagar esas comodidades. Tienes que trabajar 14, 16 horas al día. Y no besa a tus hijos en ese tiempo. Y pasa el tiempo. Y no tienes la comunión con tus hijos que tienes aquí. Que te los llevas al campo. Que te los llevas contigo. Que ciertamente batallamos mucho. Comemos cualquier cosa. Pero no es cualquier cosa. Frijolitos negros. Con una tortilla. Cuando hay amor de familia. Amor de padre. Amor de madre. Bendito el nombre del Señor. ¿Por qué le digo esto? Le voy a leer una vez más la palabra. Génesis capítulo 6, versículo 3. Le hablaba en un principio. De el hombre o la mujer que ignora a Dios. ¿Ve por qué me gusta bajarme de allá? Le decía desde un principio. El peligro y el problema. De el hombre o la mujer. Que ignora a Dios. Y no hay cosa más terrible. Que el hecho que a alguien lo ignoren. Y le hablaba de la familia. Y le decía que ojalá que eso no suceda aquí. Porque hay veces. Que el niño crece cuando es pequeñito. Hasta 5, 7, 8 años. Los mueve uno para donde sea. Y se mueven contentos. Pero cuando ya empiezan a entrar en la adolescencia. Y tienen amiguitos por ahí. Y comienza el pecado. A hacer su efecto en ellos. Porque hermanos, hermanas. Desde muy temprano. El pecado comienza a hacer su obra. En el corazón de las personas. Y llega el momento. Ojalá que no sea aquí. Y cuando nuestros hijos comienzan a ignorarnos. Hay un tiempo cuando tú hablas a tus hijos. Y rápido hacen lo que tú les dices. Y viene un tiempo cuando te cuestionan. Que a poco tienes razón. A poco no tienes razón. Cuando los papás de los amiguitos les permiten ciertas libertades. Y tú no. Y comienzas ya a hablar. De una manera más dura. Y los hijos y las hijas. Comienzan a tardarse. En reaccionar para hacer las cosas. Y llega el momento cuando. El padre o la madre le hablan al hijo o a la hija. Y como que no nos escucha. Ahí es cuando viene el punto. Cuando nos ignora. Cuando estaban de cuatro o cinco años. No podíamos salir a la calle. Porque ahí está el muchachito colgado del pantalón. Y ahí está la niña colgada de la falda de la mamá. Que no puede uno salir sin que los deje uno llorando. Pero llega el momento cuando a veces. Como que no somos nada. Como que no figuramos en el hogar. O sea que. Hablamos, decimos algo. Hay veces que nadie contesta. No nos dicen ni si ni no. Simplemente. Te ignoran. Y no hay cosa más terrible. Que lo ignoren a uno. Y si leíste lo que leímos hace un rato. Y dijo Dios. Hablemos de Dios ahora. Hablemos de tu padre. Hablemos de mi padre. Hablemos de aquel. A quien todos debemos de oír. A quien todos debemos atender. En todo momento. Porque el es el que nos ha dado el ser que tenemos. Hablando de la vida física. Hablemos de la vida física. Pero aparte hoy. Él nos ha dado también la vida eterna. La nueva vida. Y dice. La palabra de Dios. Escucha esto. Dijo Dios. Contra el pensamiento del hombre. Ya no pelearé. Ya no buscaré. Estorbarle al hombre. Sabes. Que parte de la Biblia estamos leyendo. Estamos leyendo. Un poquito antes. De que Dios destruyera. El mundo de aquel entonces. Me refiero al mundo. A los hombres. A las mujeres. A la humanidad. Con el diluvio. Poquito antes. Que destruyera. A Dios. A la humanidad. Con el diluvio. Él. Se quejó. Que triste. Es escuchar. A Dios. Quejarse. Del ser humano. Que él creó. Y hubo un momento. Que lo acabamos de leer. Cuando Dios dijo. No contenderá. No contenderá más. Mi espíritu. Con el hombre. Es decir. El Señor dijo. Le ha hablado al hombre. Le ha hablado a la mujer. Me ignoran. No me toman en cuenta. Por medio del profeta Isaías. Dios dijo algo. Que desde la primera vez. Que lo leí hace muchos años. Me ha tocado tremendamente el corazón. Que dijo Dios. Hermano Rodríguez. Por el profeta Isaías. Dijo Dios. El buey conoce a su dueño. Y el burro. El asno. El pesebre de su Señor. Y dijo. Pero Israel. Mi pueblo. No tiene conocimiento. Que tremendo. Que tremendo. Es cuando uno escucha. Quejarse a Dios. Que tremendo. Es cuando Dios dice. El buey. Obedece a su amo. Y el hombre. Un hombre débil. Un hombre alto. O bajito. Fornido. O delgado. Lleva a un buey. Ese animal. Que pesa muchos kilos. Y lo gobierna. Y lo lleva. Y el animal. Obediente. Tranquilo. Y dice Dios. El buey. Conoce a su dueño. Y lo sigue. Y lo obedece. Y lo lleva. Tranquilamente. Y el asno. Un animal. Que dicen. Que es muy tonto. Un animal. Que dicen. Que es inservible. Un animal. Que cualquiera. Lo menosprecia. Y dice Dios. El asno. Decimos en México. El burro. Que ya ve que lo usa mucha gente. Para menospreciar a otros. Allá en mi tierra. En la escuela. Se usaba mucho esa palabra. Cuando uno no aprendía. Cuando uno no captaba. Eres un burro. Verdad. Y dice Dios. Mejor el burro. Conoce. El lugar donde le da de comer su amo. Que mi pueblo. Que tremendo. Que Dios. Que Dios se queje de esa manera. Si me entiendes hermano. Si hay un pueblo. Que me gusta predicarle. Es el pueblo. Guatemalteco. Porque el pueblo. Guatemalteco. Tiene un corazón. Que se deja tocar de Dios. Que se deja tocar de Dios. Y en esta noche. Va a haber corazones tocados. Por el poder de Dios. Y cuando Dios toca. Los corazones. Los cambia. Ya no es uno igual. Hay muchos hermanos. Y hermanas aquí. Que ya no van a ser igual. Desde esta noche. Jovencitos. Jovencitas. Hermanas. Preciosas. Que sabe Dios. Que problemas tenga. Pero con este mensaje. Que están escuchando. Donde Dios espera. Ser escuchado. Donde Dios espera. Ser atendido. Donde Dios espera. Ser tomado en cuenta. En esta noche. Habrá muchas almas. Muchos corazones. Que te van a estar tomando. En cuenta bendito sea. El nombre poderoso del Señor. Dice Dios. No contenderá mi espíritu con el hombre. No contenderá mi espíritu con el hombre. Para siempre. Quiere decir que se le acababa el tiempo. Al hombre. Quiere decir. Que la paciencia de Dios. Llegó a un límite. ¿Te imaginas hermano? Precioso que estás aquí. Que al Señor. Se le hubiera acabado la paciencia unos días antes que el Señor nos llamara a ti y a mí. ¿Cómo anduviéramos en el mundo? O si hubiéramos muerto. ¿Dónde estuviéramos? Pero el Señor tuvo paciencia y nos alcanzó a tiempo. Y aquí estamos en esta noche. Glorificando el nombre poderoso del Señor. Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. Mira que precioso es el Señor. Dice así. Y dijo Jehová. No contenderá mi espíritu con el hombre. Para siempre. Porque ciertamente. Él es carne. Mas serán sus días. Hace 120 años. Que tremendo. Dijo Dios. Ya no voy a esperar más. Ya se le acabó el tiempo al hombre. Ya no voy a tener más paciencia para el hombre. Y hermanos, hermanas. Se está acabando la paciencia de Dios. Estamos en un tiempo terrible. Dios bendiga a nuestras autoridades. Aquí tenemos autoridades de Guatemala. Que Dios les bendiga. Que Dios los cuide. Que Dios les dé sabiduría. Pero ¿por qué hermano Rodríguez? Hace 30 años. Yo anduve por todo Guatemala. Yo entré a trabajar acá en el 87. Todavía había muchos problemas por ahí. Y luego como que se calmaron los problemas. Pero ahora hermanos. Generalmente. Por donde quiera. La maldad. Ha crecido terriblemente. Como mexicano. Les pido perdón. A los guatemaltecos. Por tanto guatemalteco. Que ha sido maltratado y muerto. Por mi gente mexicana. Pero lo han hecho porque no tienen conocimiento de Dios. Porque si tuvieran conocimiento de Dios. Andarían como yo trayendo la palabra de Dios a ustedes. Hace muchos años. Desde el 87. Vengo yo a traer palabra de Dios a Guatemala. Para que se salven las almas. Para que se han bendecido los hombres y las mujeres. Por eso es que mi gente hace tanto mal. Porque no conocen a Dios. Y una vez más les digo. La maldad se ha multiplicado. El pecado ha crecido. Y la violencia. Se ha disparado por donde quiera. Hace. Más de 30 años. Que vine a Guatemala. Por primera vez. Y salíamos. A llevar la palabra. Y me sorprendía. Y me sorprendía. Que la policía nacional. Estuviera en algún lugar. Deteniendo a la gente. En aquel tiempo. Y lo detenían a uno. Y le checaban. Sus documentos. Y yo decía. ¿Y por qué? ¿Por qué están haciendo esto? ¿Por qué a cada rato lo paran a uno? Tenían problemas. Tenían problemas. Yo creo. El asunto es. Que en ese tiempo. Yo podía moverme. Desde la frontera. De Tijuana. Allá con. El área de. Estados Unidos. Hasta aquí. Hasta la entrada a Guatemala. Guatemala. Y podía caminar. Desde allá. Acá. Y nadie me paraba. Y nadie me preguntaba. Por una identificación. Y caminaba. Tres días. O cuatro. O cinco. No sé cuántos. Se hacen para cruzar. Todo México. Y nadie me pedía. Una identificación. Y yo decía. ¿Por qué en Guatemala. Hacen eso? Ahora. Yo no puedo pasar. Por México. Sin encontrarme. Con muchos problemas. En el camino. Y con muchas malas noticias. En el camino. En aquel tiempo. Yo veía algunos problemitas. En Guatemala. No muy grandes. Pero me sorprendía. Hoy veo unos tremendos problemas. En México. Como tú no tienes una idea. Y me doy cuenta. Que la maldad. Ha crecido. Tremendamente. El pecado. Ha crecido. Tremendamente. ¿Y qué quiere decir eso? Que la paciencia de Dios. Está por terminarse. Que muy pronto. Dios va a decir. Lo mismo. Que dijo. En esa escritura. Que estamos leyendo. En Génesis. Capítulo 6. Versículo 3. Y dijo Dios. Ya no. Ya no contenderé más con el hombre. Ya no pelearé más con el hombre. Ya no le insistiré más al hombre. El hombre ya no me hace caso. El hombre ya no me quiere escuchar. El hombre ya no me quiere entender. Y lamentablemente. Y lamentablemente. Entre los cristianos. Lamentablemente. Entre los cristianos. Se da muy mal testimonio. Comenzando por los pastores. Yo siempre he dicho. Hay un montón de sinvergüenzas. Que dañan la obra de Dios. Que estorban al evangelio. Que manchan. La santidad del Señor. Y a veces hay cristianos también. Que se les hace fácil. Ignorar. A Dios. Y yo le digo. Hermano. Hermana. No ignoremos a Dios. Estemos atentos. A la voz de Dios. Seamos humildes. Seamos mansos. Como dice el Señor en Isaías. Dice. No seas. Como el caballo. Que no tiene freno. No seas como el mulo. Dice. Déjate trabajar. Eso es lo que pide Dios. Eso es lo que quiere Dios. Dios. Y en esta noche. Puede haber hermanos. Que no se han dejado mover por Dios. Como Dios quiere. Y puede haber hermanas. Aún también. Y déjenme decirles. Ustedes tienen. Mucha ventaja. Ustedes tienen. Mucha bendición. Porque. El hecho de vivir así en familia. Marca. Algo muy especial ahí. Porque hay más obediencia. Hay más respeto. Hay más temor de Dios. En estos días. Nos hemos regresado. Para la ciudad de Salamá. Y ahí va uno por el camino. Y yo veo la mano de Dios. Yo me doy cuenta. Cuando hay mucha maldad. Y cuando no. Uno se da cuenta. Donde el pecado. Donde el pecado y la maldad. Está muy fuerte. Uno siente aquella. Inquietud. Uno siente la presencia de algo malo. Y hemos caminado en las noches por acá. Y van vehículos. Y vienen vehículos. Y nos paramos. Para que otros pasen. Y se da uno las gracias. Hay paz de Dios. Pero hermano. Hermana. Mucho tiene que ver. En hombres y mujeres. Que temen a Dios. Donde no hay mucho evangelio. No hay nada. Que esté en contra de la maldad. Y la maldad se crece. Y en esta noche. Le vamos a dar. Al Señor. La atención. Que Él merece. En esta noche. Vamos a decirle. Señor. Habla que tu siervo escucha. Señor. Habla que tu sierva. Está pendiente. De lo que tú digas. Haremos tu voluntad. Señor. Al cabo hermanos. De todas maneras. Ya estamos en el camino de Dios. Para que nos estamos entreteniendo. Yo le ponía ejemplos. A los hermanos en la iglesia. Hace mucho tiempo. Allá en el tiempo. Que hacía mucho frío. En enero. Allá en Los Ángeles. Cuando les estaba predicando. Tomaba a cualquier hermano. Y los sacaba. A la entrada de la puerta. Y le decía. Póngase a la mitad. De la puerta. Y dígame. ¿Quiere que lo deje ahí. Hasta que termine el servicio. ¿A qué lado? O a este lado. No hermano. Donde está más calientito. Y le digo. ¿Quiere nada más meterse un poquito. O quiere irse más allá. Donde no siente el frío. No hermano. Pues más allá. Donde no siente el frío. Y yo le digo. Hermano o hermana. No perdamos el tiempo. Ya somos hijos de Dios. Respondándole. Como hijos e hijas de Dios. Digámosle. Señor. Aquí estoy. ¿Qué tienes para mí? ¿Qué es lo que quiere mi Señor de mí en este día? Pero hermano Rodríguez. No estará hablando en vano. No será que todos los hermanos. Están bien consagrados a Dios. Allá en mi pueblo dicen. Caras vemos. Y los corazones no sabemos. Pero qué precioso es. Que de pronto alguien. Oiga la voz de Dios. Entienda la voz de Dios. Reconozca la voz de Dios. Y responda la voz de Dios. Cristo dijo. Yo conozco. Mis ovejas. Y mis ovejas. Oyen mi voz. Y me siguen. Hoy. El Señor. Está llamando a sus ovejas. Y le está diciendo. Tú eres ovejita mía. Tú eres. Alguien que te compré. Pagué. Pagué. Por ti. Mi propia vida. Oye bien hermano. Oye bien hermana. El Señor. No dio un poco de su sangre por ti. El Señor. No dio un poquito. De su sangre por mí. Fue. Vida por vida. La vida de él. Por la vida tuya. La vida de él. Por la vida mía. Por cada uno de nosotros. Pagó en la cruz. Y le gritaban. Y se burlaban de él. Y lo maltrataban. Y lo menospreciaban. Lo que Satanás quería. Era que el Señor se bajara de la cruz. Y no muriera. Pero el Señor traía una misión. Cristo dijo. Yo he venido. Para que el mundo sea salvo. Yo he venido. A rescatar. A los que se habían perdido. Le dijo a saqueo. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Así mi hermano, mi hermana. Si Cristo dijo. Mis ovejas oyen mi voz. Y me siguen. Hoy está hablando el Señor. Que no lo ignoremos. Que estemos pendientes de su voz. Que respondamos a su llamado. Que pongamos nuestro corazón delante de él. Quebrantado. Humillado. Y déjame decirte. Yo traía otro mensaje para esta noche. Y estando allá arriba. El Señor me dijo. Deja el mensaje que traes. Y lee lo que dice. Génesis capítulo 6. En el versículo 3. Allí está el mensaje para el pueblo. Porque hay corazones. Que necesitan ser quebrantados. Y Dios nos habla. En esta noche. Y puede ser. Un ministro. Puede ser un pastor. Puede ser un predicador. Puede ser una hermana. De las que tienen muchos años. En el camino del Señor. Pero de pronto hay personas. Que han empezado a ignorar la voz de Dios. Como que uno se esconde en una vida religiosa. Como que uno se esconde solamente en ir al servicio. Como que uno se esconde tratando de leer la Biblia. Como que uno se esconde hermano. Buscando orar. Pero orar. Sin que sea llamado por Dios. A veces orar. Como que uno quiere. Acallar de cierta manera. La intromisión de Dios. Como que de pronto uno no quiere que Dios se meta en su vida. Y de pronto le dice. Ya, ya voy a leer la Biblia. Para que no te metas. Ya, ya voy a orar. Para que no te metas. Ya, ya voy a ayunar. Para que no te metas. Pero Dios quiere hablar directamente al corazón. Dios quiere encontrarse directamente contigo. Porque la paciencia de Él está a punto de terminarse. En estos últimos años. Usted me va a escuchar predicar. Este tipo de mensajes. Mensajes. Donde nos pongamos bien con Dios. La Biblia dice. Que cuando aumentar el pecado. El amor de muchos se enfriaría. Y estamos en un tiempo. Ustedes, muchos de ustedes no se imaginan. Pero estamos en un tiempo profetizado por Dios. Cuando hay. Muchos hombres. Que predican por dinero. Si no les das dinero. No les importa tu alma. A ellos les importa el dinero. Y está profetizado. Pero aquí estamos. Yo no estoy aquí por dinero. Yo he venido muchísimas veces a Guatemala. Y si me he llevado un quetzal. Cuando venía. Era un quetzal que alguien venía y me lo daba. Y yo le decía. No, ¿cómo? No, hermano. Ese es para usted. Ese es el que me he llevado. Porque no he querido rechazárselo al hermanito, a la hermanita. Pero no he venido por un quetzal para llevármelo de acá. He venido a traerte el mensaje. He venido a invertir acá. No he venido a robar al pueblo del Señor. Y por eso, hoy nos habla el Señor. Y dice. No contenderá mi espíritu con el hombre. ¿Si me has entendido, hermano? No he querido irme más allá. Con otra escritura. Hasta que entendamos esto. Un día. Antes que el juicio del diluvio sobre la humanidad. Un día. Dios dijo. Ya no contenderé más con el hombre. Ya no le voy a insistir. Ya no lo voy a molestar. Ya no me van a sentir que los estoy presionando. Y dijo. Ahora les voy a dar un tiempo. Y acabo con todos. Estamos en un tiempo peligroso, hermanos. Estamos en un tiempo peligroso, hermanas. Y te digo. Yo no he venido por un interés material. Y yo sé que aquí la gente casi podría decir. En un total. Han venido porque aman a Dios. Hermanos, hermanas, preciosos, escúchenme bien. Hace unos dos años atrás. Dios me dijo. Hijo. Un día me dijiste. Que cuando te quedara poco tiempo de vida. Te avisara. Te avisara. Para que estuvieras en paz por ahí. Y fueras a México a visitar. El lugar de tus padres. Y a estar tranquilo. Porque siempre. Porque siempre andas corriendo. Llevando mi palabra. Me dijiste. Hijo. Me dijiste. Cuando ya me quede poco tiempo, Señor. Avísame. Y dame unos días para estar en paz. Hace dos años me dijo el Señor. Hijo. Ya te queda poco tiempo. Me dijiste. Que te avisara. Yo te aviso. Y me dijo. Eres libre, hijo. Como al burrito que le quitan el aparejo. Y que ya lo sueltan al monte. Porque ya no lo necesitan. Así me hizo Dios hace dos años. Y después que Dios me dijo eso. Yo me sentí. Que estaba libre. Pero. Me dio miedo. Yo dije. Dios me dice. Que me queda poco tiempo. Pero no me dice. Cuanto. Si me voy a México. Por allá. A visitar a mis familiares. O a acordarme de mi tierra. Y si en eso. Me caigo por allá. Y se acabó todo. Y como no me dijo. Cuando. Le dije. Señor. Me siento mal. Andar ahí. Como. Burrito sin dueño. No me das trabajo. Mientras me llevas. Y me dijo. Vete a Los Ángeles. Y dale a esa gente. Que tanto te apoyó. Para ir a Centroamérica. Dale estos últimos días. Y ahora. Estando en Los Ángeles. Me dice. Vete a Guatemala. Pues como entendemos Señor. A poco me va a dar unos días más. Y nos vamos a gozar. Pero por si no te vuelvo a ver. Mi hermano. Métete con Dios. No te entretengas. Al cabo de todas maneras. Ya te escogió. Si ya no los vuelvo a ver hijos. Busquen a Dios. Tienen el precioso privilegio. De conocer a Dios. A esa edad. Cuando hay un montón. De jovencitos aquí. Echados a perder. Por las drogas. Y los vicios. Yo pasé. Muchas veces. En la capital. En la madrugada. Y ahí veía. Muchas jovencitas. De tu edad. A las dos o tres. De la mañana. Que no las respetaba nadie. Y ellas. Allá dentro de si. Yo creo que. Gemían. Y querían salir de esa vida. Y muchos jóvenes. Como tú. Hijo. Están echados a perder. En las drogas. Y tú estás aquí. En la casa de Dios. Y tú estás aquí. Gloria a Dios. Y tú mi hermano. Que seguro. Debes de tener hijos. Adolescentes. Niños. Ya estás aquí. En la casa de Dios. Donde Dios. Te puede hacer. Ser un tremendo siervo. Y te puede dar. Hijos. Como este chiquito. Precioso. Que crezcan. Conociendo al Señor. Y que nunca. Tengan que conocer. Las drogas. Y los vicios. Dios. Que así. Que así. Que con esa tranquilidad. Que le ves ahí. Dormidito. Así crezca. Con la tranquilidad. De su alma. Y que nunca. Tenga que verse. Como nos hemos visto. Muchos de nosotros. Yo me salí de mi casa. A los 16 años. Allá en mi pueblo. Y me fui a la ciudad de Guadalajara. A media hora. Dejé mi casa. Y me fui. A los 16 años. Y me perdí en ese tiempo. No pasaron más que tres años. En tres años. Conocí de todo. Y a los tres años. Ya estaba gritando. En un lugar. Todo echado a perder. Y ya estaba llorando. Ahí en un lugar. Pidiéndole a Dios. Que me rescatara. Y Dios tuvo misericordia. Y me salvó. A los 27 años. Y desde los 27 años. Le conozco. Y hermanos. Hermanas. Preciosos. Que están aquí. Oigan. La voz de Dios. Y oigan. Como Dios. Les manda. Un mexicano. A predicarles. Oigan. Que Dios. Les manda. Un mexicano. A predicarles. Óyeme esto. Y tú crees. Que yo no quisiera. Estarle. Predicando. A mi gente. Ahorita. Como está. Mi gente. Me pasé. Todo un año. El año. Que ha pasado. Me lo pasé. Moviéndome. Por todo México. Al menos. Por una gran parte. De México. Todo este tiempo. De la pandemia. Lo pasé. Paseándome. Por México. Y le decía. Señor. ¿Dónde quieres que empiece a predicarle. A mi pueblo. Para que se salve. Y pasé por tantos lugares. Si Dios no me dijo aquí. Y me manda Guatemala hoy. Hablarte con lágrimas. Hablarte al corazón. Para que busques a Dios. Cuando debería yo de estar con mi gente. Oye bien. Porque mi gente. Mi México. Que es tan grande. No tiene. Tantos hombres. Que le hablen al corazón. Alguien podría decir hermano. Y porque no está en su tierra. No estoy en mi tierra. Porque yo trabajo para Dios. Y Dios no me ha enviado a mi tierra. Como me manda Guatemala. Y cuando yo predico acá. Y veo que alguien es tocado. Cuando alguien siente. Cuando alguien llora. Le digo Señor. Si no veo llorar a mi gente. Me pasaré la vida. Predicándoles a otros. Total. Son almas. Unas y otras. Y aquí estoy. En esta tierra preciosa. Y si no sabías en estos días. Le dije a mi mujer. Ya estoy en una edad. Muy diferente a la que tenía cuando entré a Guatemala. Han pasado más de 30 años. Y le dije a mi mujer. Un día de estos. Me voy a caer por ahí. Y se acabó ya. El tiempo. Y le digo a mi mujer. Si se me acaba el tiempo en Guatemala. No se preocupen por andar trayendo el cuerpo para acá. Allá que le presten un pedacito ahí de tierra. Que tienen tanta. Ahí que lo metan. Porque para mí. Esta tierra es mi tierra. Y me gozo lo mismo. Allá en mi tierra. Que aquí. Y por eso. Yo creo hermano. Hermana. Que Dios se glorifica. Yo quiero invitar en esta noche. A un niño. A un adolescente. O a un joven. Que le quiere entregar la vida al Señor. Guatemala tiene algo muy especial. Acá. Le entregan la vida a los niños chiquitos. Yo me he encontrado a niños. Pequeñitos de siete años. Que le entregan la vida al Señor. Yo hice una campaña en Villanueva. En el estadio Galcasa de Villanueva. Y ahí se nos llenó el campo de niños. Entregándole la vida al Señor. Yo quiero ver un niño acá. Quiero ver un adolescente. Quiero ver un joven que pase. Y me diga hermano Rodríguez. Yo he escuchado la voz de Dios. Y yo quiero. Entregarme a Dios. Acá viene el primero. Miren hermanos. Este hombre que viene aquí. Date la vuelta hijo para allá. Este hombre que está aquí. Me escribe. Por Facebook. Y tenemos tiempo escribiéndonos. Yo en Estados Unidos y él acá. Y siempre me decía. ¿Cuándo vas a venir a Guatemala hermanito? ¿Cuándo vas a venir? Y él viene hoy desde San Pedro, Zacatepeque. Aquí. A este servicio. Y me trae al jovencito. ¿Tú le quieres entregar tu vida al Señor hijo? Este joven le quiere entregar la vida al Señor. Hay otro niño más que le quiere entregar la vida al Señor. O un joven. O un adulto. Alguien que haya escuchado la voz de Dios en esta noche. Quiero ver que todavía sirvo para llevarle al corazón del hombre el mensaje de Dios. Alguien más que le vaya a entregar la vida al Señor. Venga acá. Ven aquí hijo. Debe de haber más jovencitos. Date vuelta para acá conmigo. Habrá un joven más. Habrá un niño más. Habrá un adulto más que no le ha entregado la vida al Señor. Y también quiero invitar. A hermanos y a hermanas adultos. Que de pronto sienten que no le han andado sirviendo bien al Señor. Que de pronto sienten. Que no han andado caminando como deben de caminar. No te dé vergüenza hermano. No te dé vergüenza hermana. Si tú sirves en esta iglesia y no has andado bien. Déjame decirte. Yo te garantizo que no te quitan tu lugar. Porque necesitamos más. A hombres y mujeres. Que se arrepientan. Que a personas que están por ahí. Haciendo las cosas que no agradan a Dios. Acá hay más jóvenes. Miren que precioso. Que bendición. También tú le vas a entregar la vida al Señor mamita. ¿Cuántos años tienes? Ocho años. Miren. Ella también le va a entregar la vida al Señor. Alguien más le va a entregar la vida al Señor. Alguien de los hermanos o hermanas. Siente que no han andado caminando bien con Dios. No le dé vergüenza. Venga acá. Y pongámonos a cuentas con Dios. Un día de estos. La paciencia de Dios se va a acabar. Porque el pecado ha crecido. Porque el pecado ha crecido tanto. La paciencia de Dios se va a acabar. Y puedes encontrarte fuera. Puedes encontrarte sin la oportunidad. Ven acá. Ven acá. Y entreguemos nuestra vida a Dios. Ven acá. Y reconciliamos nuestra vida con el Señor. Hay más jovencitos que vienen. Ven papito acá. Ven acá. Hay más personas. Tú también chiquito también. ¿Cuántos años tienes papá? Cuatro años. Miren. Cuatro años. Y ha entendido el llamamiento. Está solito acá. No está la mamá para traerlo. No está el papá. Él está solito acá. Él ha venido. Usted mi hermanito. Usted quiere entregarle la vida al Señor. O quiere reconciliar. O quiere que oremos. Mire. ¿Cuántos años tienes hermanito lindo? Pero. ¿De edad cuánto tienes hermanito? Amén. Miren hermanos. Este hombre. Dice. Yo tengo como quince años. Que era evangélico. Pero estoy caído. Estabas caído hermanito. Ya no. Hoy. Te vas a reconciliar con el Señor. Vamos a orar. Vamos a orar primero. Los que le van a entregar la vida al Señor. Si hay alguien que no ha pasado. Y tiene que entregarle la vida al Señor. Es como ignorar al Señor. Si no lo hace. Es como no hacerle caso a Dios. Y si alguien. Sabe que no ha andado caminando bien. Que le hace falta. Hablar con Dios. Y decirle Señor. Tú me conoces. Tú sabes que no he andado bien. Y si no lo hace. Es como no obedecer a Dios. Vamos a orar primero. Los que le vamos a entregar la vida al Señor. Ok. Y vamos a decirle. Digan conmigo. Señor Jesús. En estos momentos. Te damos gracias. Porque tú. Moriste. En la cruz. Por nuestros pecados. Señor Jesús. Señor Jesús. Porque fuiste a la cruz. Y no te detuviste. Hasta morir. Por mis pecados. Señor Jesús. Recíbeme. Como uno más. De aquellos. Que compraste. Con tu sangre. Preciosa. Dios mío. Dígale. Dios mío. En estos momentos. Recibo. El sacrificio. De Cristo. Para el perdón. De mis pecados. Y creo. Que Cristo Jesús. Resucitó. De entre los muertos. Para darme vida eterna. Dios mío. Recibo. Esa vida eterna. Que es. En Cristo Jesús. Los que han pasado. Para reconciliarse. Digan conmigo. Dios mío. Te pido perdón. He sido como el hijo pródigo. Te abandoné. Te abandoné Señor. Dejé la casa. De mi padre. Y me fui. Gastando mi vida. En cosas. Que no convienen. Dios mío. Te doy gracias. Por darme una oportunidad más. Te doy gracias. Porque me recibes. Nuevamente. Dios mío. Perdóname. Por haberte dado la espalda. Y te doy gracias. En este momento. Por darme. Una oportunidad más. Señor Jesús. Perdóname. Tuve en poco. Tu sacrificio. Tuve en poco. Tu sufrimiento. Pero ahora estoy aquí. Arrepentido. Arrepentida. Y te doy gracias. Por haber muerto en mi lugar. Dios mío. Te doy gracias. En el nombre precioso. De Cristo Jesús. Gracias. Padre celestial. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.